El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Bienvenidos a Paso a Paso. Aquí estamos, como todos los días, a la misma hora, como un hábito que ustedes siguen al igual que nosotros. Porque sabemos que para muchas familias ya somos parte de su rutina, de una rutina saludable, que se repite, pero que transforma, que va todos los días, pero que se reinventa para crear buenos hábitos y seguir tejiendo hogares todos los días. Bienvenidos a nuestro Paso a Paso. ¿Qué más, Moni? Hola, Leo. ¿Qué más? ¿Le faltó? Y por el mismo canal. Y por el mismo canal. Aquí estamos, que no se nos olvide eso, como parte de nuestra rutina, a ustedes conectarse ahí con nosotros, a nosotros con ustedes, y el saludo habitual con el que siempre arrancamos este programa. Esa es nuestra rutina que hemos implementado a lo largo de estos ya casi tres años que llevamos al aire y que ustedes, o mejor a la que ustedes, se han ido habituando y han adquirido como un hábito. De eso hablaremos hoy. Y chévere hablarlo de esa manera, porque regularmente relacionamos rutina como algo aburrido, pesado, solso, rutina de ejercicios, todo lo que sea aburridor para nosotros lo vemos así, como una rutina. Pero hoy también vamos a intentar cambiar ese concepto, sobre todo para buscar cambiar o mejorar la dinámica de la casa, algunos comportamientos de nuestros hijos, hacernos la vida un poco más fácil, más amable en familia. La línea está abierta, 268-6033, para que ustedes se comuniquen con nosotros. Cuéntenos cómo les va con las rutinas, tienen algún tablero especial en casa o no han podido con ella y todos los días es la misma pelea, la misma cantaleta, el grito y todo, que es un grito. Y es una situación a la que nos acostumbramos los padres, se acostumbran los hijos y termina siendo vista como la aburridora y diaria cantaleta del papá y la mamá que nos sirve mucho. Viendo desde el punto de vista positivo, hoy queremos resaltar la importancia de las rutinas para los niños, esto en qué les aporta, cómo les ayuda, cómo los hace ser mejores personas, más eficientes, más conectados con sus deberes y sus quehaceres. Y a nosotros como padres, obviamente, todo ese buen funcionamiento de ellos, cómo termina impactándonos en una crianza más amorosa, más tranquila, más paciente, más sensible, más disponible. Ese es nuestro gran reto y nuestro gran objetivo de hoy. Antes, como siempre, vamos a conectarnos con un video que si bien no habla directamente de rutinas, sí es una rutina que todos los padres deberíamos implementar. Y hacer un poco de conciencia permanente, revisarnos muy cuidadosamente sobre aquello que les decimos, sobre cómo nos dirigimos, sobre por qué el comportamiento de ellos y qué tiene que ver el comportamiento de ellos en ese instante con la actitud nuestra, con nuestras palabras, con cómo les hablamos, con cómo nos dirigimos a ellos. En fin, todo está directamente relacionado. Tomen nota. Seguramente encontraron una o muchas cosas que mejorar también en su casa, en su familia. Y también muchas respuestas, ¿no?, frente a los comportamientos a veces de los hijos. Absolutamente. Tal vez para eso sea necesario implementar, crear una rutina que nos lleve a mejorar este tipo de cosas. La línea está abierta, 268-6033. Y nos vamos de una vez, en paso a paso, con nuestra experta. Nos acompaña Carolina Guzmán. Caro, bienvenida. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Súper bien, mil gracias. Caro Guzmán, certificada en disciplina positiva, mamá de Rosario, Sofía, Emilia, Julieta, Florencia. Y además la pueden encontrar en redes como ABC de mi familia, arroba ABC de mi familia. Ay, Caro, Caro, sí que necesita las rutinas, así que además de experta, creo que es una gran ejecutora de, pues, como para hacer realidad eso de que el dicho al hecho, ¿cierto? De la teoría a la práctica, le ha tocado a Caro. El ABC de mi familia estuvo aquí la última vez hablando de disciplina positiva para parejas, si mal no estoy. Sí, sí. Así es, de verdad que, pues, es grato para ustedes y también para mí uno poder como aportar un granito a estos matrimonios que están pasando, pues, por pequeñas crisis o grandes crisis, pero que por medio de esta metodología pueden solucionar. Bueno, hoy nos convoca el tema de las rutinas en la crianza, un tema que cada vez toma más fuerza que inconscientemente, sin saber que sea como un apartado de la disciplina positiva. Muchas familias tratan de implementarlo por la necesidad, por el día a día, por saber a qué hora se duerme, cada cuánto come. Hablando un poco desde los inicios, cuando uno empieza la prima y parada, uno como que intuitivamente empieza a establecer rutinas. Así es. Pero, ¿qué es realmente una rutina? Sí, la rutina en realidad hace referencia a que una persona tenga un hábito, tenga un hábito o una costumbre y la haga de una manera continua, ¿cierto? Entonces, pues, sea varias veces en el día, sea una vez cada día, semanalmente, dependiendo de la rutina a la que estemos haciendo referencia. Si bien, digamos que la rutina, pues, no se la inventó la disciplina positiva, sino que es una herramienta, sí, una herramienta de crianza general, pues, la disciplina positiva sí se ha apropiado de ella como una parte fundamental. Y la verdad es que, pues, está comprobado que los niños que tienen rutinas, pues, son niños que se sienten un poco más seguros, son niños que, además de que se sienten más seguros, pues, se vuelven previsivos porque ya saben qué es lo que sigue, ¿cierto? Ya están acostumbrados a que son anticipados, a que, pues, una acción lleva a otra y hasta que no se termine algo no se puede comenzar con otra cosa. Entonces, son hogares que normalmente funcionan como de una manera más práctica, más ágil, más efectiva. Entonces, si bien no es invento de la disciplina positiva, digamos que desde nuestros talleres, desde nuestras charlas y desde la formación que encontramos en disciplina positiva, sí son una herramienta poderosa, o sea, son una herramienta clave para nosotros. Claro, dice, dependiendo del tipo de rutina, ¿hay varios tipos de rutina, entonces, dentro de lo que se maneja? Sí, podríamos decir, pues, hay como, digamos, tres rutinas, si vamos a hablar como de esa primera infancia o esos primeros años de vida, hay tres rutinas esenciales que son la rutina de la mañana, la rutina de la noche y la rutina de la alimentación. Pues, esas son tres rutinas básicas, sí, como que, digamos, las tendríamos que tener. Obviamente, pues, cada familia lo hará de una manera distinta, eso, pues, eso no está escrito, no significa que siempre hay que comer antes de empillamarse o empillamarse antes de comer, eso dependerá del funcionamiento de cada familia. Pero, sí, son rutinas que tenemos en común todos los hogares y que todos, de verdad, las deberíamos de tener instauradas, en el orden que queramos, pero todos. Ok, vamos por pasos porque hay varios conceptos como sueltos. Primero, hay diferencia entre hábito y rutina, la una lleva al otro, el otro hace parte de la una, o cómo funciona esto. Pues, podríamos decir que el hábito es como la especie y las rutinas del género, pues, cierto, el hábito es como la acción específica. Que yo hago. Entonces, por ejemplo, el hábito de lavarme los dientes, el hábito de rezar antes de dormirse, el hábito de leer el cuento, son los que hacen la rutina de la noche, cierto. Entonces, digamos que la rutina es algo más general, el hábito es algo más específico, pero finalmente, ¿qué es la rutina? Un conjunto de hábitos, pues, que se repiten de manera continua. Lo segundo que quería preguntar es que estabas hablando que cuando uno le impone rutinas a los niños, y esa palabra imponer en el buen sentido, que es como adiestrarlos un poco, educarlos, guiarlos en su proceso de adquisición de rutinas, a ellos les ayuda un montón. Pero bien decía Leo al comienzo que cuando uno piensa en rutinas, le suena algo aburrido. ¿Hay diferencia entre las rutinas que uno establece para los niños, las rutinas que pensamos comúnmente los adultos? Sí, hay como varias cosas. Primero, no es como tan apropiado decir que se impone la rutina, sin embargo, por ejemplo, Florencia, mi hija, tiene tres meses. Por supuesto que Florencia en este momento no tiene la capacidad de decir, me gusta primero que me bañen y después que me den comida, cierto, yo soy la que toma la decisión como mamá. Sin embargo, tengo una niña de siete años, Rosario, entonces Rosario con siete años ya sí podemos, digamos, concordar cuál es la rutina que ella quiere hacer para dormirse. Realmente para mí como mamá es indiferente que primero se empillame o que primero coma. O sea, mientras se lave los dientes, después de comer el resto. Sí, eso sería lo único que tiene orden, cierto, porque sería, digamos, dentro de esos hábitos los únicos que tendrían que tener orden, pero las demás cosas, para mí como mamá es indiferente. Yo lo que necesito es que las haga, cierto, y que se vaya a la cama con ellas cumplida. Entonces, sí hay como una invitación para que los niños cuando ya tienen lenguaje alrededor de los dos años y medio, tres años o cuatro, sean ellos quienes opten por el orden de esa rutina. O sea, la sugerencia es sentarnos y hacer una lluvia, ideas, ¿qué quieres y qué tenemos que hacer cuando te despiertas? Bañarte, desayunar, organizar el uniforme, lavarte los dientes, peinarte. ¿En qué orden quieres hacer esas rutinas? Así, así. O sea, nosotros como papás damos como la libertad del orden y guiamos cuáles son esas. Pero, por supuesto, pues, el papá va a ser el que va a guiar, va a ser el que va a acomodar como autoridad un montón de cosas. Hay como una negociación también. Se construyen juntos. Se construyen juntos. Y en la medida en que se construyen juntos son más vinculantes para el niño. Es decir, en la medida en que el niño participe más en el orden de esas rutinas, más fácil va a ser aplicarlas. Que se sienta parte de, que se involucre. Se involucra, exacto. Porque nada más triste que le pidan a uno comida después de dársela. Pero pasa, pasa. Para esas horas de la noche. En esa medida, pensando en tu vida real, ¿tienes cinco rutinas diferentes para cada una de tus hijas? ¿O hay algunas que se comparten? Claro. No, hay rutinas en común. Claro, tenemos rutinas en común porque, imagínense, pues, uno, en el caso mío, con cinco hijos, pues, cuando es uno, son dos, probablemente hay cosas en las que podemos ser más flexibles. Pero sí tenemos rutinas que, evidentemente, son como impuestas, si lo podríamos decir así. Son impuestas, pero impuestas como amablemente, ¿cierto? No lo hacemos, pues, ni por la fuerza, nada, sino de una manera. Sí, por eso decía yo en el buen sentido de la palabra. Pues, porque finalmente hay cosas, hay reglas, tiene que haber reglas. Exacto. Hace parte de las normas y de los límites que hay en la casa. Eso hace parte, pues, como de esos límites que como familia decidimos. Ahora, yo no puedo tener la misma rutina para un niño de siete años que para una bebé, por ejemplo. Entonces, por supuesto que sí soy flexible con ciertas rutinas. Pero, ¿qué procuro? Por ejemplo, que la hora de comer sea la misma para todos. En mi casa tenemos ayuda, tenemos quien nos ayude, pues, como con la alimentación. Entonces, pues, es pensando en facilitarle la vida también a esa persona, ¿cierto? No que se vuelva como en un hotel, que cada cual va a la hora que es, sino que hay una rutina de alimentación. Por ejemplo, hay menú. Eso hace parte de las rutinas de nosotros. Nosotros tenemos un menú que se va cambiando cada tres o cuatro meses, pues, para no cansarnos. Lo que tú decías, hay rutinas que se van volviendo monótonas, se van volviendo un poco cansonas, pues, para uno como adulto y para ellos como niños. Pero que finalmente, si nosotros, pues, las volvemos atractivas, les tratamos de dar como, pues, el efecto wow de vez en cuando, realmente para ellos se vuelve algo muy divertido y los niños disfrutan muchísimo hacerlas. Entonces, resaltemos un poco como el impacto y la importancia de establecer rutinas en la vida de los niños. ¿Para qué sirve? Pues, hemos hablado mucho de para qué nos sirve a nosotros, para qué le sirve a la señora que cocina. Pero a los niños, ¿para qué les sirve? Y cómo actúa una rutina en ellos, que no tienen un dominio del tiempo, que no saben leer una hora, que para ellos es igual, muy al comienzo, si es mañana o ayer. Pues, no hay realmente un orden lógico de las cosas. ¿Cómo la rutina les anticipa, cómo les maneja los tiempos, cómo funciona? Bueno, digamos que el aporte principal que recibe un niño con la rutina es que es un niño que se mueve como en un ámbito seguro, ¿cierto? Es un niño que normalmente sabe qué va a pasar, qué sigue, que cuando el sol se esconde es que ya es hora de dormir, que cuando el sol sale es que ya es hora de levantarse. O sea, es un niño que está muy seguro en su entorno, tanto en su entorno familiar como en el entorno en general, con todo lo que lo rodea. A partir de símbolos. A partir de símbolos, exacto. Y obviamente ya en la medida en que haya lenguaje, en que haya lectura, en que un niño de siete años ya sepa, ah, ya son las seis, ya son las siete, significa que ya es hora de dormir o ya se acabó el tiempo en la televisión. Es decir, en la medida en que van creciendo y se van desarrollando, va a ser un poco más fácil salirnos solamente de los símbolos y meternos en cosas más complejas como un reloj, que obviamente el reloj tiene mucho que ver con una rutina, porque es el que nos marca cuándo empezamos y cuándo terminamos. No nos podemos quedar eternamente comiendo, eternamente vistiéndonos, ¿cierto? Tenemos que tener, digamos, tiempos específicos para cada actividad. Y de acuerdo al desarrollo evolutivo del niño, no puedo pretender que un niño de cinco años se vista en cinco minutos, como lo hacemos nosotros como adultos. Tenemos que tener en cuenta ese desarrollo evolutivo. Aparte de la seguridad, Moni, hay otra, pues hay otro que, digamos, otro efecto positivo para los niños y es que también los vuelve responsables. Es decir, no tiene que estar la mamá echando cantaleta, como tú decías ahorita, diciendo, es que ya es hora de lavarse los dientes, es que ya es hora de bajar a comer. Porque, pues el niño cuando va teniendo su rutina y en el día a día la va practicando, entiende que cuando se para del comedor lo que tiene que hacer es ir a cambiarse, o que cuando llega del colegio lo que tiene que hacer es quitarse el uniforme. O sea, es algo automático. Exacto, porque la repetición, de hecho, eso es propio de la rutina. En la rutina no hay racionalidad. Es decir, en la rutina nuestra generalmente uno no piensa demasiado, sino que automáticamente terminamos de comer, llevamos el plato a la cocina, vamos al baño, nos lavamos los dientes, nos ponemos la chaqueta, cogemos las llaves del carro. ¿Cierto? Hablando de una rutina de un adulto. Igual en los niños no hay racionalidad. Es algo que se va dando paso a paso con el programa, sin necesidad. Buena alumna. Buena alumna, sí. Sin necesidad de nosotros estar repitiendo que de verdad la repetición es el primer método de aprendizaje de un niño sin duda, pero cuando la repetición es cantaleta se vuelve muy canzón para uno como papá y para ellos como niños. ¿Cuál es, Karen, el mejor momento para implementar una rutina con un niño? ¿A qué edad también? Porque muchos papás digan, no, es que el niño está muy chiquito, yo qué voy a poner a crearle esas responsabilidades. A demanda, a demanda. Él funciona a demanda. A demanda. Pues adivinen, la verdad, la rutina se implementa desde el primer día de vida. Desde el primer día de vida hay rutina. Claro que en esa rutina tenemos que tener en cuenta que somos flexibles. Y a otro ritmo. Cierto, claro que ya a otro ritmo. Por ejemplo, un bebé lactante, sí, esa demanda, ¿en qué? En su lactancia. Pero el papá es rico que lo acostumbre, el papá o la mamá es rico que lo acostumbre desde pequeño a una hora del baño, a una hora de siesta. ¿Por qué? Porque finalmente eso es como una inversión propia. Los que nos vamos a ver beneficiados somos nosotros, que ya sabemos que el bebé generalmente duerme en unas horas y tenemos espacio para hacer algo. Sabemos que hay otro tiempo para dedicarle a ellos, para jugar, para buscar espacios de diversión y demás. Y también respetamos como nuestro tiempo. Es algo como respetuoso para el adulto y para el niño. ¿Cuáles son, digamos, los principales efectos en el comportamiento de un niño cuando hay rutinas claras y establecidas? Sí, como les decía en primer lugar, es un niño responsable. Es un niño, vuelvo y digo, seguro de sí mismo. O sea, es un niño que está como empoderado. Es autónomo, es independiente, ¿cierto? Son niños que no hay que estarles diciendo, sino que de una manera casi que autodidacta ya sabe qué es lo que debe seguir. Entonces, como me gusta a mí decirlo de alguna manera, es tirarles la pelota a los niños. Estirárselas para que ellos aprendan a manejarla un poco. Y en caso de que estén encartados nos la devuelven, nosotros la pulimos y se las volvemos a devolver. Porque, pues, no, no podemos estar con niños de 10 años, con niños de 12, con niños de 20. Porque me ha tocado mamás que me dicen, es que mi hijito, y yo, ¿y cuántos años tiene su hijito, señora? 20. Pues, o sea, a una persona de 20 años no debería estarle recordando, por ejemplo, que se tiene que lavar los dientes. Pero que eso es una falta de rutina en la infancia. Sí hubo falta de rutina en la primera infancia, pongámoslo ahí, pero todavía estamos atravesando la infancia. Evidentemente vemos paso a paso y decimos, nos cogió la noche con el tema de las rutinas. Quiero todo eso para mi hijo, que sea independiente, que sea un niño seguro, que sea cooperador, en fin. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se establece una rutina? Ahí se hace más importante todavía involucrar al niño. O sea, si decíamos al inicio que las rutinas, algunas se imponen, pues, en este caso casi que hay que involucrarlo 100% y sentarnos y decir, bueno, a ver, acá hay como mucho desorden a la hora de la levantada. Necesito que hagamos una lista, que revisemos qué es lo que vamos a hacer a partir de mañana. Y también tenemos que ser respetuosos en el proceso. Es decir, si yo no estoy acostumbrada a tener una rutina en la mañana, es la hora más caótica en mi casa, por poner un ejemplo. Entonces, a partir de mañana lo voy a empezar a hacer, pues, tengo que tener presente que lo más seguro es que, como dicen todos los de neurolingüística, estos 21 días en que se va a instaurar el hábito van a ser caóticos. ¿Cierto? Hay días en que va a funcionar bien, hay días en que va a ser más lento, hay días en que es más rápido. Pero una vez se instaure, pues, el beneficio es demasiado. De verdad que se los digo por experiencia propia, así se animan a tener más hijos todos. Mónica, Leo. Sí, sí. Interesante, pero discutir. Vamos a ponerle la rutina. Me podría un amigo mío por ahí. Pero es necesario empezar gradualmente o, digamos, se fija de una vez un número de hábitos establecidos o empezar de a uno. O de una vez nos vamos con cuatro o cinco hábitos a cambiarlo. O que requiere rutina, realmente todo. O sea, requiere rutina. Como les dije al inicio, esas tres cosas importantísimas. Esas tres básicas. Esas básicas. ¿De ahí para allá son opcionales? Es decir, pienso yo que un niño escolarizado que tenga uniforme debería de tener la rutina de quitarse su uniforme para que pueda ser lavado, para que esté listo al otro día. En fin, ¿cierto? Pues, como rutinas específicas, un niño que estudia en un colegio sin uniforme puede llegar con su ropa y no tendrá esa rutina. Un niño que esté en clases extracurriculares, que está en patinaje, que está en ballet, que está en fútbol, pues, tendrá una rutina específica unos días a la semana para ir a cumplir con eso. ¿Cierto? Entonces, digamos que esas tres es lo mínimo. O sea, tiene que haber una rutina de alimentación. ¿Por qué? Y una rutina de sueño. ¿Por qué? Porque cuando los niños están teniendo problemas comportamentales, generalmente eso es lo primero que se revisa. Un profesional, llámese psicólogo, terapeuta, trabajador social, un asesor familiar o demás, lo primero que va a revisar es cómo está comiendo el niño, cómo está durmiendo el niño. ¿Y eso qué es? Rutina. Es decir, si el niño está comiendo a las 10 de la noche, pues, claro que se va a acostar tarde. ¿Cierto? Pero si estamos dando la comida a las 6, 6 y media o 7, va a haber una rutina de alimentación y de sueño que va a facilitar un montón de comportamientos al día siguiente. Primer dato que me llevo hoy, correr la hora de la comida. Muy tarde, está muy tarde. Sí, eso está muy tarde. Muy tarde la comida. Gabriel Rosángela, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué edad tiene Gabriel Rosángela? Año y medio. Perfecto. ¿Cuál es tu pregunta o tu experiencia? Bueno, aquí un poquito viendo el programa, felicitarlos antes que todo. Muy buen programa, he aprendido muchísimo. Bueno, les cuento, Gabriel tiene un año y medio y la rutina ha sido no específica, con tablas, pero sí, como dijo la invitada, que hemos seguido hábitos y ya Gabriel se ha adaptado a esos hábitos, pero ahorita, incluso, bueno, este fin de semana, iniciamos el destete y me ha cambiado un poco la rutina y no sé cómo que él se me adapte a, o sea, siga con los hábitos, ya con el destete. Entonces, bueno, eso le quería preguntar a la invitada. Gabriela, pues estamos conectadas y sintonizadas porque para allá íbamos, ¿cómo se hace un cambio de rutina? Yo decía, en mi casa el otro año habrá cambio de horario, entonces tienen que empezar a acostarse más temprano, ella, hay cambio en la rutina de alimentación, necesariamente, por el tema del destete. ¿Leo iba a seguir? Que también tenía la pregunta. ¿O primero resolvamos? No, resolvamos el primero. Entonces, ¿cómo se implementa un cambio de rutina? Sí, ¿cómo se implementa? La primera, digamos, lo primero que hay que hacer como papás es anticipar. Es decir, si yo voy a hacer un cambio, lo primero que tengo que hacer es advertirlo, ¿cierto? Empezar a decirlo días antes, ¿cierto? No, como dirían las abuelitas, de sopetón. No, de sopetón, no, sopetón no. ¿Cierto? Si yo ya sé que el año entrante mi hijo va a empezar, digamos, una rutina escolar distinta desde ya. Amor, acuérdate que el año entrante vamos a empezar en el colegio de grandes, entramos hasta ahora. Jacobo, ¿aíste? Por ahí está, por ahí está. Vamos dando puntaditas y voy a hacer un destete igual, ¿cierto? Lo voy verbalizando y también lo voy mostrando. Entonces, si yo estoy haciendo un destete de lactancia, por ejemplo, pues, ¿qué tengo que hacer? Empezar a combinar lactancia y tetero antes de quitar por completo la lactancia exclusiva, ¿cierto? Entonces, tengo que empezar como con una combinación que sea respetuoso para que, ahí cabe la palabra, para que haya una transición que finalmente nos lleve a que la rutina nueva sea efectiva. Porque si hacemos la rutina, pues, la cortamos de una manera abrupta y al otro día simplemente imponemos otra, va a ser difícil. Sin embargo, esa anticipación hará que el niño entienda que hay una rutina nueva, pero hay que empezar de cero para lograr establecerla nueva. Claro, por supuesto. Y el hecho de que tú le habías dicho a Jacob que va a madrugar una hora antes del año entrante, no es garantía de que todos los días se va a despertar saltando. Habrá días en que se despierta llorando, habrá días en que se despierte aburrido, como habrá días en que... Los dos. También los papás. También los papás. Cierto, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Sin embargo, ¿qué pasa? O sea, la rutina, en el caso de la familia, nos involucra a papás y a hijos y es una cosa que implica acomodar a ambos. Es decir, nosotros tampoco es que siempre estemos cómodos cuando hay estos cambios. Implica un esfuerzo, un cambio en algunas cosas personales, pero finalmente si se hace de una manera respetuosa, se logra de una manera exitosa. Eso sí lo puedo corroborar desde la práctica, desde la teoría, que si respetuosamente lo vamos implementando, al cabo de pocos días, es decir, 25 días, al cabo de un mes, dos meses, vamos viendo los resultados. Claro, es que decimos pocos días y pensamos en una semana y eso tampoco es así. Pocos días en términos de crianza, relación con los niños, toma su tiempo porque justamente son niños que están aprendiendo hábitos y rutinas. Hablamos de rutinas y como es habitual, en Paso a Paso nos vamos al corte con la frase. La frase nos dice, las rutinas diarias son para los niños lo que las paredes son para una casa. Le da fronteras y dimensiona la vida. Ningún niño se siente cómodo en una situación en la que no sabe qué esperar. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Buen día. 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 Ahí está Miguel en nuestro mamarazzi de paso a paso regalándonos un bostezo y una sonrisa. No sé, Caro, si esa sonrisa sea un buen indicio de que el hábito, la rutina está bien implementada. Si se despierta contento, vamos bien. Vamos bien, vamos bien, pero seguro se despertó contento porque durmió bien. Esa es la clave. ¿Cuál es la clave, a propósito de claves, para establecer las rutinas? En realidad, la constancia. Es decir, si hablamos de rutina, es porque nos vamos a meter, pues digamos, en la tarea de implementarlo día a día, a la misma hora o en el mismo rango de hora. Pues eso es importante, flexibilidad. La flexibilidad es una virtud y obviamente en las rutinas tienen que estar. No es que todos los días hay que desayunar a las 7 y 30 de la mañana, no, pero sí entre 7 y 8, por ejemplo. ¿Cierto? Tener como unos rangos flexibles. Y también los límites, pues si llega después de las 8, no hay comida, como en los hoteles. Sí, claro. Eso quería preguntar, ¿qué tan riguroso hay que ser en ese caso? Porque vamos a decir, sí, es que yo tengo una rutina establecida y tiene que comer de tal hora a tal hora, porque si no, no le da tiempo para arreglarse, lavarse los dientes para irse para el colegio. Si no comió en ese tiempo, hasta ahí ya, qué pena, le guardó. Sí, o sea, podría ser perfectamente una consecuencia. Yo lo he usado y la verdad me ha funcionado. En mi casa, en el baño tenemos reloj de arena, porque podrán entender, mientras se bañan cuatro niñas, todas son felices en la ducha con el agua caliente. Entonces tenemos reloj de arena y ese reloj es el baño de dos, de dos niñas. Ya saben que dos se tienen que meter mientras se acabe, una vez se acabe entran las otras dos. ¿Se han salido enjabonadas? Pues para poner el ejemplo. ¿Qué ha pasado? Han salido sin lavarse el pelo, han salido, por ejemplo, retrasadas. Me ha pasado que ha tocado, trato de que no pase de verdad con el desayuno, pero me ha tocado que vayan sin desayunar, porque definitivamente en el orden que está establecido no alcanzaron a hacerlo, y ya saben. Y entre ellas mismas se exigen, le dicen, Rosario, salga rápido para yo alcanzar la otra. Vístase rápido para que alcancemos a desayunar. Es decir, van haciendo equipo y vamos logrando la cooperación, que es lo que queremos. ¿Vos no has grabado eso? Autonomía. Claro, por favor. Lo que pasa es que mientras hago el desayuno, entonces no puedo sacar el celular, pero bueno, sí, me comprometo a compartirles algún día parte de esta rutina. Pero bueno, el hecho de que se vayan sin desayuno un día, que es una consecuencia tal vez lógica de lo que puede ocurrir si no se cumple la rutina en el horario establecido o en la secuencia, para no hablarles de horarios a los niños, en la secuencia establecida, se va un día, pero no se van dos. No, ellos, como te digo, entre ellos mismos, si hay hermanos, se exigen. O sea, entre ellas mismos dicen, córrase que sigo yo. Es decir, pues, eso termina imponiéndose, pero de una manera personal. Y eso es chévere, que no seamos nosotros los que todo el tiempo estemos imponiendo, sino que ellos se empoderen de su rutina, se empoderen de verdad de lo que tienen que hacer. Porque finalmente, pues, ¿a quién le conviene que se vayan bañados? A ellos, no a nosotros. Pues para uno es muy incómodo. ¿Qué es cierto? Que digan, la mamá que manda al niño que no se baña, incomodísimo, pero finalmente le estamos dando una habilidad para la vida. Es decir, está nuestro favor. Yo no, a mí me ha tocado sin bañar. Sí. A mí no me ha tocado sin bañar, me ha tocado sin desayunar, sin lavar el pelo, sin lavarse los dientes muchas veces. Y esta, ¿dua? Esto de que se vaya en pijama. Sí. De pronto, de pronto, es el siguiente paso. Pero bueno, uno va mirando esto, claro, con las rutinas, digamos que cada determinado tiempo, y dependiendo de la edad de sus hijos, uno va implementando rutinas distintas. Viene la época de vacaciones. ¿Es una buena época para romper con la rutina o, por el contrario, hay que reafirmarla, a pesar de que no tengan que ir a clase, hay que seguir con el mismo hábito? Se siguen despertando a las cinco. Se siguen despertando a las cinco. Uno quiere romperla, pero ellos no, ese es el problema. No, realmente, como su nombre lo indica, así las vacaciones es ya para sacar esas rutinas. Ojalá se establezcan rutinas de vacaciones, ¿cierto? Hay rutinas dentro de las vacaciones, porque hay cosas que no pueden salir a vacaciones, la lavada de dientes, la alimentación y demás, no. Pero sí es rico cortar con ellas y darles un descanso. De hecho, ni siquiera las vacaciones, el fin de semana sirve para darle cabida al rompimiento de esas rutinas, por lo menos el domingo, si es sábio, domingo mucho mejor. ¿Para qué? Para acabar un poco eso monótono que se nos va volviendo el día a día, que se nos va volviendo la función tanto para papás como mamás. El problema se hace que los niños no rompen con la rutina de la levantada y el domingo se despiertan a las seis sin problema y sonriendo. Claro, uno entiende muy bien que llegó el fin de semana. A ellos les toma un tiempo, entender, por qué hoy no voy, por qué estoy, ¿cierto? Hasta que lo interiorizan. Y se vale hacerles evidente, hoy es fin de semana, hoy pueden ver televisión hasta más tarde, hoy se pueden dormir más tarde, y ellos son capaces de cambiar el chip. Así como cuando van donde los abuelos y saben que allá todo se vale. Pero lo entienden perfecto. Y vuelven a la casa y saben que aquí sí hay otras reglas. Perfecto. Y es más, la rutina, si estuviéramos en semana en la casa de la abuela, puede ser otra, ¿cierto? Somos un poco más flexibles porque no llevamos pijama, porque allá no hay cepillo de dientes, porque podemos ver televisión más rato. Es decir, el niño, cuando hay una rutina establecida en el hogar, en su hogar primario, donde pasa la mayor parte de tiempo, entiende perfectamente cuándo se puede romper. ¿Y qué pasa cuando son más bebés? Porque uno como mamá, pues yo recuerdo que me ha angustiado un montón, por ejemplo, si no hacía la siesta, ay, se me va a descuadrar, o si se dormía más tarde, me la tiré de todo lo que llevo tratando. Sí, uno sufría un montón. ¿También lo entienden? Cuando son pequeños se complica un poco, pero se complica más para nosotros. Es decir, porque el niño no está en el entorno seguro en el que está acostumbrado, entonces, ¿qué pasa? Se vuelve más irritable, llora más. Si no durmió bien, por supuesto, es un niño. Entonces, si uno llega y no quiere saludar, no quiere compartir, quiere estar en brazos, y lo cual es natural, es natural. O sea, el niño, ¿qué pasa? No se está sintiendo en el ambiente seguro, en el ambiente en el que se mueven las rutinas en las que está acostumbrado a estar. Y eso, como papás, lo tenemos que aceptar. Pero si no lo aceptamos, pues lo que va a implicar es que nos tenemos que quedar encerrados. Entonces, yo sí prefiero que sea una mamá que le toque aguantarse a veces un poquito llorando al niño por fuera, pero que sea una mamá que salga, ¿cierto? O una mamá que se dé la oportunidad, pues, o el chance de que el niño lo cuide de vez en cuando otra persona, la abuelita. Que aprenda a delegar. Exacto, un cuidador, pues, de nuestra entera confianza, obviamente, pero eso permite, pues, nos da frescura a nosotros en este rol de la maternidad y la paternidad. Pero uno llama y lo primero que pregunta es, ¿ya se durmió? Son las 10. 10 de la mañana. ¿No ha dormido? No, me lo descuadro. Toca soltar. Hay que aprender a soltar, a soltar. Y en la media que soltemos, vamos a ver que las cosas fluyen mejor. Incluso en las rutinas. Y ellos mismos. Claro. Y, pues, de verdad que es como, es un regalo. Es un regalo que nos damos como esos escapes. Claro, las rutinas, por lo general, implican actividades no muy chéveres, pero necesarias. Que, pues, hacen parte, queramos o no, de la vida. Y que no es como un juego divertido que nosotros proponemos y el ambiente se dispone para que nosotros podamos realizarlo. Simplemente tienen que ser porque tienen que ser. ¿Cómo hacer para que sean chéveres, para que ellos las disfruten, para que entiendan todo esto que hemos hablado sin que se tengan que ver paso a paso, porque obviamente no están en capacidad como de entender las consecuencias, sino que de una manera didáctica, un poco divertida, sean víctimas, en el buen sentido de la palabra, de los beneficios de la rutina. Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Usar como la creatividad, como papás al 100%. Hay cosas que facilitan. Lo que les decía, el reloj de arena en mi casa, hoy todavía es boom, porque es algo más o menos reciente, no sé, lo tenemos hace dos meses o algo así, entonces para ella se ha vuelto, o sea, un caso completo, ver que esa arenita se está acabando. Se queda así y se le acabó el tiempo y no hay baño. No, eso las ha motivado y se codean, son como rápido, rápido que se va a acabar, eso las ha motivado. Tenemos, digamos, un espacio especial para los cepillos de dientes con muñequitos y demás, que todo eso, finalmente, ¿qué hace? Pues los motiva, entonces si yo le pongo al niño una pijama de un muñeco y no una pijama plana de un solo color, eso lo va a motivar más, ¿cierto? Es decir, buscar cosas que hagan que esas rutinas, que para ellos hay niños y pues papás que dicen, es que de verdad no he sido capaz que se lave los dientes, tenemos que ser capaces de que se lave los dientes, de lo contrario, pues le hacemos un daño a él y al bolsillo nuestro. Entonces, pues es algo que hay que implantar. Realmente, tenemos que buscar herramientas, cosas divertidas para los niños y en la medida en que nosotros usemos esas cositas sencillas, son económicas, no siempre hay que comprar, muchas se pueden crear, realmente nos vamos a dar cuenta que ellos se convencen de la rutina y se animan a hacerla. Pero es que además nosotros como padres también tenemos que seguir esa rutina, a veces le creamos la rutina al niño, pero uno de los dos, o papá o mamá, son completamente distantes de esa rutina y ahí tampoco funciona mucho. No funciona y ellos la reclaman. Bueno, es hora de dormirse, ustedes, porque yo me voy a ver Netflix. Exactamente. Ellos la reclaman. Sin embargo, hay ciertas cosas con las que uno puede jugar, es decir, yo acuesto a mis hijas y ellas se dan cuenta que yo me quedo despierta, pero hay una explicación, me quedo estudiando, me quedo viendo televisión porque al otro día tengo la capacidad de despertarme distinto a ellos que a la edad, pues de acuerdo a la edad en la que estén, necesitan unas horas de sueño obligatorias para poder funcionar y rendir. Entonces, si uno les va dando esas explicaciones en la medida en que ellos crecen, las entienden. Ellos la entienden perfectamente. Teresa, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias a ustedes. Muy bien. Teresa, la abuela que más se interesa. Te escuchamos, Teresa. Gracias, muy amables. Me interesa el tema que están tratando. Yo no me pierdo el programa. Están hablando de los más pequeñitos, pero a mí me interesa el tema de María Ángel. Ya no hemos podido con ella acostumbrarla a dormir en su habitación. Hubo un tiempecito que durmió solita, pero luego volvió a coger el rol que tiene que dormir con alguien, o tiene que dormir con la abuela, o tiene que dormir con la tía, o tiene que dormir con el papá. No sé qué le pasa a ella que no quiere dormir solita. ¿Qué edad tiene María Ángel, Teresa? Seis años. Ok. Perfecto, Teresa. ¿Qué pasa ahí, Teresa? Hay varias cosas que hay que analizar. La primera es, pues si los papás han practicado colecho, tienen que hacer un desmonte de colecho si el niño está acostumbrado a dormir todo el tiempo en la cama de los papás, bien sea en el medio o en una cuna o en una cama aparte, pero en la cama acompañada. Si definitivamente es una familia que no practica colecho, ¿cierto? Y quiere implementar esa rutina de que el niño se acostumbre a dormir solo, pues precisamente cada uno de esos pasos son los que le van a dar como el empoderamiento a la niña para que logre conciliar el sueño de una manera individual. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Generar una rutina un poco más extensa, un poco más, digamos, divertida para ella que implique un acompañamiento a la hora de dormir. No es que se lavo los dientes y se va para la cama, no, se lavo los dientes y yo, papá, mamá, abuela, tía, la persona que la acompañe, me voy a la cama con el niño, le leo un cuento, contamos historias, contamos qué hicimos en el día, qué fue lo más divertido, qué fue lo que menos le gustó, ¿cierto? De manera que ella sienta un acompañamiento para que haya un cierre y diga, listo, hasta acá ya te acompañé, nos vamos a dormir. Probablemente, estas primeras noches se va a despertar a pedir agua, se va a despertar a hacer chichis, se va a acordar de la tarea que no dijo en todo el día, se va a acordar de la historia que le preguntamos todo el día y no la quiso expresar porque a todos los niños les pasa que a la hora de dormir es que quieren hablar más, ¿cierto? Ahí aparecen con todo lo que en el día no han querido expresar, sin embargo, la consistencia, si todos los días tenemos esa rutina de acompañamiento y cerramos el acompañamiento de alguna manera con toda seguridad lo vamos a lograr, es de paciencia, no creamos, como Mónica decía, no es de una semana, puede que sea de dos, de tres, de cuatro, o de seis o de diez, pero con seguridad, si todos los días hacemos lo mismo y brindamos ese cariño y ese acompañamiento lo vamos a lograr. Es que nosotros por lo general, por no decir siempre, somos los primeros que tiramos la toalla antes que ellos. Así es. Ay no, que con tal de dormir uno ahí eche para acá, ¿cierto? Total. Es que ellos lo acompañen, es que ellos lo acompañen. Es lo más fácil, pero lo menos duradero y lo menos consistente. No, y hay que buscar, digamos, estos niños que generalmente no les gusta dormir solos, busquemosles soluciones, una lamparita de las que se conecta, ¿cierto? Cosas que les den tranquilidad, una cobija con la que se sienta seguro. Es decir, no puede ser un adulto, no puede ser un, pues la abuelita, el papá o la mamá, porque no siempre nosotros estamos, ¿cierto? Les tenemos como que dar la seguridad de que ahí van a estar tranquilos. Ahora, se me escapó decirlo, pero lo primero que le preguntaría a María Ángel es, ¿por qué te da miedo dormir sola? ¿Por qué no quieres dormir sola? Porque puede que digas que tengo pesadillas, es que veo cosas, es decir, cosas que generalmente uno dice, pongámosle atención, porque si no la escuchamos, pues simplemente le imponemos que dormir sola va a ser un poco más complejo lograrlo. Pues vuelve y juega el tema de la creatividad y a propósito de creatividad, cuando hablamos de rutinas, ya viene nuestra práctica. Nos vamos a ir al corte con nuestras grandes citas pequeñitas y ya regresamos. Precisamente sobre el sueño, esto lo dijo Sofía un sábado a las 8 y 30 de la mañana. Ay, mamá, tengo mucho sueño, pero ya terminé de acostarme a dormir. Entendió fácil. Sofía, dos años, grandes citas, pequeñitas. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a paso. Música Con Emilia y Celeste llegamos a nuestra práctica que además inicia con una invitación money y premio, como es habitual, como es rutina también en paso a paso. Pues sí y además con la presencia de Rosario la mayor de las cinco del ABC de la familia que es quien hoy nos trae la invitación. Pues a propósito de nuestro tema de rutinas, ya lo decía Caro, no es un tema propio de la disciplina positiva, pero es un tema que la disciplina positiva se ha apropiado para facilitar, digamos todo el tema de las herramientas de crianza bajo los parámetros de firmeza y amabilidad. Y ahí entran las rutinas a jugar un papel muy importante. Pues firmeza y amabilidad es lo que se va a respirar este fin de semana en el taller que va a estar dictando aquí nuestra experta en disciplina positiva que se llama taller de introducción a la disciplina positiva. Esto es este sábado 17 de noviembre de 9 de la mañana a 12 del día. Ahí están los valores por persona y por pareja en Sao Pablo Plaza. También el teléfono de contacto, imagen que van a encontrar en nuestras redes sociales para participar a partir de este momento por un pase doble para asistir a este taller. Primer requisito, que puedan asistir para que el cupo no se vaya a perder, que puedan, quieran, tengan el tiempo, los medios para llegar a Sao Pablo Plaza y puedan disfrutar de este taller. Segundo requisito, seguir a las dos cuentas, paso a paso y ABC de mi familia y comentar en esta imagen por qué les gustaría asistir al taller de introducción a la disciplina positiva. Y listo, ahí van a encontrar también los lineamientos del concurso, por si se les escapa alguno de los que acabo de mencionar, pero el más importante de verdad es que sí puedan ir. Muchas veces se nos pierde el cupo o los contactamos y ustedes no aparecen después de que dijeron que querían ir y terminamos aquí encartados con un cupo con muchos destinatarios. Pues así suene paradójico porque la ganadora justamente no aparece. Entonces, pilas ahí con el llamado de atención y dicho esto, pues como llegamos a la práctica. Invitamos a nuestra invitada especial a la práctica, Verónica Henao Monsalve. Verónica, bienvenida a nuestro paso a paso. Ella es además mamá de Jerónimo y Mariana y es la creadora de Imantando. Yo no sé si ya han visto algunos los tableros que tenemos en nuestro set, que uno los quisiera todos también y aquí está su creadora. Estamos más antojados. Pues vayan ya de una a la cuenta arroba imantando para que se antojen, para que conozcan la propuesta, aunque aquí ya nos la van como a detallar un poco para que entendamos en qué consiste, que todo que ver además con el tema de las rutinas. Bienvenida. Gracias, Moni. Leo. ¿Cómo nace esto? Bueno, Imantando nace, básicamente soy mamá de Jerónimo de ocho años y de Mariana de seis. Hace cuatro años con Jerónimo, por lo que hablábamos esta mañana, ahorita, disculpen, esta mañana estaba pensando en el tema, de no acudir al grito, a la cantaleta, al regaño. Entonces, cuando uno acude al grito, a la cantaleta, al regaño y uno sabe cómo más o qué otras alternativas usar con el niño, lo que hace es indagar un poco más y eso fue mi caso. Eso sumado a un caso especial que tuvo Jerónimo, me llevó a acudir a ciertos amigos expertos y empezar a buscar alternativas, ¿cierto? Diferentes para enseñar a los niños su rutina. O sea, Jerónimo fue el conejillo de indias. O sea, que cada tablero ha sido probado y testeado. No, pero Jerónimo, pero luego llegó Mariana y ellos son diferentes. Los han corroborado. Diferentes niños, niñas y diferentes las necesidades que se tienen. O sea, Jerónimo empezó como el proyecto, fue el inspirador, pero Mariana amplió el portafolio. y los clientes lo siguen ampliando porque los clientes van diciendo, bueno, yo quiero, por ejemplo, tengo clientes que adoptan niños, entonces para el caso de establecer las nuevas rutinas de los niños, entonces según las nuevas necesidades que se van creando, se van haciendo los tableros. Empecemos a repasarlos que creo que ahí nos va a ir dando mucho tema para conocer cómo están elaborados y para qué sirven. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta con los tableros es que están diseñados teniendo en cuenta la capacidad que tiene el niño de aprendizaje, ¿cierto? Hay que tener en cuenta la edad del niño, hay que tener en cuenta la capacidad de comprensión. Nosotros los adultos somos totalmente auditivos, ellos son visuales, entonces ahí creo que puede estar el error, en que estamos en la cantaleta, en el grito, en el regaño y hablamos y hablamos si eso para ellos es bulla. Ellos necesitan ver, ver imágenes claras que sean totalmente atractivas para entender qué es lo que nosotros queremos, qué se espera de ellos y que a la vez los motiven a hacer varias cosas. Y sobre todo que las puedan coger, como este caso. Exacto, manipular, jugarlas, doblarlas y que la propuesta también venga de ellos porque es que muchas veces uno establece las rutinas como uno considera pero uno puede llegar a un acuerdo con ellos como quieres tú que sea tu rutina. ¿Cómo funciona concretamente esto? Bueno, por ejemplo, este tablero es para niños de uno a tres años, este tablero maneja dos momentos, estos tableros tienen siete usos, pero voy a decir los principales, este maneja en la franja de arriba mañana y en la franja de arriba noche, pues porque un niño de diferencia, como decía ahorita, cabra mañana y noche. Las fichas grandes horizontales son las que dicen qué es lo que se espera en tres momentos que el niño de uno a tres años se identifica, antes, durante y después, ¿cierto? Que son los que están horizontales y los niños también manejan el tema de asociación, por ejemplo, el cerdito que dice hoy es miércoles es porque el niño chiquito no sabe que hoy es lunes, martes, miércoles sino que hoy es el día del cerdo, el día del caballo, así empiezan por asociación a empezar a manejar todo su entendimiento. Yo el día del cerdo comería mucho. Sí, el cielo está soleado, el cielo está lluvioso, es de noche, es para que ellos se identifiquen pues que hay un cambio de clima. Y eso cambia también. Claro, las fichas están mañana, noche, tarde, está la fotografía para que ellos se identifiquen, para que sepa que es su tablero y se coloca su nombre. Esas son las principales características de los dos bloques horizontales, ¿cierto? Las fichas grandes. Ahora, ¿qué son las fichas pequeñas? Las fichas pequeñas lo que buscan es en ciertos casos reforzar o modificar comportamientos. Hay que tener claro que tenemos las fichas de caritas felices, tristes, dedito arriba abajo, que para muchos son tan estigmatizados, pero nosotros lo que buscamos con ellos es que el niño emocionalice o verbalice sus emociones, ¿cierto? Por ejemplo, el que tiene Leo que es guardar los juguetes, entonces el ejemplo que se muestra abajito que es que el niño le grita a la mamá, la fichita pequeñita esa, es decirle al niño, bueno, un niño que generalmente le grite a la mamá y no lo hace, es decir, bueno, Leo, entonces hagamos ese ejemplo, que le grite a la mamá, uno le puede preguntar al niño ¿cómo te sentiste? ¿qué es diferente? ¿eso estuvo mal? ¿eso me puso triste? ¿cómo te sentiste? Mamá, me sentí triste, entonces ¿cómo te quieres sentir? ¿alegre? Se cambia la fichita por el alegre. Nuestra modelo, por favor, Rosario. Rosario. Adelante. Y así se hace lo que Karolita hablaba, que es anticipar al niño del comportamiento que se espera tenga en la próxima ocasión, entonces estamos hablando no solamente de traerse de rutina, sino también estamos haciendo anticipación y estamos haciendo el tema de manejo de emoción. Siguiendo con el tema de anticipación, tengo uno que me encanta. Ah, se me gusta, lo quiero para mí. Leo ya le echó el ojo. Sí, sí, severísimo. Que está muy bonito, ¿este reloj cómo funciona? Bueno, el reloj tiene básicamente dos objetivos, el primero, este es el que está usando en este momento mi hija, el primero es, en vez de un de ser tenemos 15 minutos para salir, una hora para salir, corre y ponte los zapatos, es colocar las fichas de la secuencia, ¿cierto? Los relojes se pueden escribir, entonces uno hace la línea de tiempo y tienes tanto, media hora, por decirlo, tienes media hora, el dibujito, claro, exacto, tú colocas la fichita de lo que va a hacer, entonces uno dice, tienes media hora para realizar esas actividades y lo que se hace es recordarle al niño, mira cuánto tiempo te falta y puede que falten 10 minutos y él dice, faltan 10 minutos y sale corriendo a hacer todo lo que tiene que hacer. Cuando el palito azul llegue aquí, es hora de dormir. Exacto, por decirlo, pues las 12 de la noche, pero estamos en vacaciones, pero lo que se hace es que el niño sepa que hay un lapso de tiempo para ciertas actividades, dejar de repetir, tienes que correr, tienes que ir, tienes que salir, que es tan engorroso y básicamente él sepa manejar su tiempo. La segunda uso que tiene Moni es aprender el reglador. Luego tiene otro. Ese es para chiquitos más grandes, entre 4 y 7 años cuando se ve el tema de responsabilidades y logros, que es, ese es como más común de doblar la ropa, de ir al baño, de colaborar en casa, de todas esas tareas que se dificultan mucho con estos chiquitos, colocarlas en el tablero y trabajarlas a través de la motivación, ¿cierto? Lo que siempre le decimos a los papás es que traten de colocar tareas que tengan más probabilidad de éxito que de fracaso, ¿para qué? Para que se motiven. Poquitas de fracaso para que los niños se concentren en las que generalmente fallan y la puedan lograr y después se cambian por otras fichas. ¿Qué otros hay? Rápidamente mencionémoslos porque ya no nos queda tiempo de... El planeador de actividades del día. Sí, actividades del día. Y los de la rutina de baño que son los dos chiquitos que son básicamente uso de baño y cepillado de dientes que he hablado ahorita acá. Yo necesito uno de esos a ver si en mi casa lo... Pues incluso para... En fin. Rosario, ¿qué quiere poner? ¿Cuál le vas a poner? La mamá estuvo miércoles en paso a paso. ¿Cuál le vas a poner? Carita feliz, dedito arriba, carita triste. ¡Uh! 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 Muy bien, así llegamos al final. Recuerden seguir a arroba imantando a arroba ABC de mi familia que son las dos cuentas que hoy van a entregar premios a los televidentes. De imantando ya les anunciaremos para que no se vayan a confundir. Por lo pronto entren a la cuenta de paso a paso y participen para que asistan al taller el próximo sábado de introducción a la disciplina positiva. Esto está muy bonito, una iniciativa muy linda, muy didáctica, muy bien hecha y con mucho amor se le nota. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. A ustedes los esperamos mañana. ¡Chao, chao! ¡Chao! Imantando. Ahora, ¿cuál será el mío? ¿Cuál será el mío? ¡Chao! ¡Chao!